Ante la presencia de los representantes de los partidos políticos y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, se puso a prueba la tinta indeleble, que se usará para marcar el dedo de las personas que voten durante las elecciones presidenciales en febrero del próximo año. La tinta cuenta con varios componentes químicos que evitan limpiarla con facilidad. La esponja tiene que estar humectada, tiene que tener el pigmento en esponjita para poder incorporarlo en la piel de la persona que desee emitir el sufragio. Entonces, otro detalle importante es que no debe estar expuesto al sol, a la humedad, ni al ambiente, ni al sol directamente. El magistrado Miguel Ángel Cardoza asegura que la tinta es fiable y brindará confianza a la población y reducirá la posibilidad de un doble voto por la misma persona. Nosotros siempre hacemos esta prueba para determinar su calidad, que in situ veamos la calidad y además las pruebas que se hacen para ver si se puede borrar con alguno de los componentes que el Isocio de Ecuador nos demostró con las personas que nos colaboraron. Para el próximo lunes, el Tribunal Supremo Electoral realizará el sorteo ciudadano, que elegirá las personas que conformarán las juntas receptoras de votos y otros organismos temporales. Además, los partidos políticos deberán sustituir a 4.000 personas que se les comprobó afiliación partidaria. Para Carasocia Noticias, Odir Palma.